Saludos queridos y amables suscriptores. Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal La Neta TV. Muere la jefa de las barras praderas tras perder lucha contra COVID. José Luis Espinosa, conocido como la jefa en las populares barras praderas, murió tras perder la lucha contra el COVID. A través de las redes sociales de las barras praderas confirmaron su fallecimiento tras un mes de lucha contra el virus y le dedicaron unas palabras de despedida. Después de casi un mes de aferrarse como todo un guerrero, lamentamos compartir la noticia que José Luis Espinosa, la jefa, perdió la batalla el día de hoy. Sus amigos del gimnasio se unieron a la pena y dolor de la familia. Descansa en paz mi hermano y que mi Dios Todopoderoso te dé la luz y guíe tu camino hacia el descanso eterno. Gracias por tu gran amistad, enseñanzas y ese ejemplo de vida, no es un adiós sin un hasta pronto. La jefa, junto con Paul Villafuerte, fundó el gimnasio Las Barras Padreras, ubicado en la colonia Praderas en el municipio de Naucalpan, en una barranca que limpiaron y acondicionaron para ayudar a salir de las drogas y alcoholismo a los jóvenes. José Luis, de 65 años, tenía diabetes. Era muy reconocido y recordado por su labor. Él era un ídolo para muchas personas, para mí en especial, porque a pesar de su edad y de sus enfermedades luchaba y hacía mucho ejercicio, inspiraba a muchos chavos, los ayudaba a salir de la drogadicción, alcoholismo y daba despensas a los más necesitados, mencionó Víctor Iván, su hijo. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.